Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoró mi cartier Sí bien rica, pero en él Colóncita, pero en él Colombianas, pura de diez camarada Chanel, Prada Mami, me prendes, me mamas Si tú quieres, te pongo jipeta y casa Pieles, verdes Esta loquera me encanta Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que nos falte la de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoró mi cartier Sí bien rica, pero en él Colóncita, pero en él Tú, mi muñequita de Ferrafter Pa'l tú, soy un experto no master Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Tú, mi muñequita de Ferrafter Pa'l tú, soy un experto no master Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Cuลecta, troc Cu Cu